Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día, yo estoy muy bien, estamos aquí descansando Hoy es, hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves Jueves 10 y no, no sé ni qué fecha estamos amigos Jueves 21 de enero Y pues sí, en esta ocasión les quiero enseñar cómo yo lavo mis muñecas Los pasos que yo doy y este, así les enseño bien Y este, este video lo grabé en dos días, así que por eso van a ver diferentes Tipos de luz, y pues sí, espero les guste este video Y pues aquí les muestro Francisco que está durmiendo, tomando el sol Y hoy iba a ir a la tienda amigos, pero la verdad no, está muy, está frío Y este, medio flojera, me regresé porque la verdad tengo una flojera Eso es lo que extraño de que las tiendas están cerradas ahorita Antes, después del trabajo yo me pasaba a la Walmart o me pasaba a otra, a la Kroger Pero ahorita por lo de la pandemia está cerrada, así que se me hace más difícil ir durante el día Así que pues hoy no, no fui Pienso ir hasta el sábado, si igual lo permite hacer mi despensa Y paso a la segunda, a ver qué encontramos Y pues ahora sí amigos, se cuidan mucho y nos vemos en otra ocasión Hola muy buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita, una bonita mañana Son las que son las, creo que son las 11, 11-14 Y pues en esta ocasión les quiero enseñar cómo es que yo empiezo a lavar mis muñecas Cómo las limpio, las lavo, las peino Así que este video pues va a ser diferentes partes, así que por eso no doy la fecha Porque ha pasado ocasiones que he dicho que estamos a cierta fecha Me dicen, no yo pensé que estábamos a cierto día, no, entonces Pues sí, pues estas son las mismas muñecas que tengo, ya se las enseñé, las compré en la segunda Y yo lo primero que hago es que les empiezo a quitar el precio Porque ya ven que tienen esto, bueno lo primero que yo hago es que las desnudo Les quito toda su ropita Hoy amaneció, está bonito el día pero está un poquito fresco Fui a la tienda del dólar, a ver si encontraba algo No encontré nada Pero volviendo a mis muñecas, lo primero que yo hago es que les quito la ropita todas bien Las veo que no tengan este, cosas malas las muñecas Y ya de ahí ya que las desnude, pues ahora sí ya les empiezo a quitar el precio A veces unas no tienen ropas o pues no Y ya también reviso si la ropa me va a servir, si no me va a servir pues ni la lavo, mejor la tiro Pero si sirve pues sí, por ejemplo esta está muy bonita, se mira limpia Y no la quiero lavar porque si la lavo se le va a quitar el glitter Y como pueden ver son maripositas Entonces si la meto a remojar no huele muy feo Lo único que hago es que le echo un spray de perfume para la tela Porque si la lavo siento que se le va a caer todo ese detalle Así que pues no Y eso es lo primero que yo hago Les quito su ropita y veo si me va a servir, si no me va a servir Y ya Esta por ejemplo si está muy bonita, está bien hecha Es de los tiempos que todavía Mattel le ponía más empeño y más calidad Como pueden ver es un mandil, tiene listones Y ya ahorita lo que hacen, que viene todo imprimido en la misma tela Con todos los detalles y pues como pueden ver aquí No, aquí está bien Ya lo segundo que hago, ya que las desnudé Entonces ya les empiezo a peinar bien Les quito los peinados que les hacen las niñas o yo O como yo, que le hacemos este peinado también Y lo hago con unas tijeritas, les empiezo a quitar bien las ligas, lo que traen Y ya de ahí pues ya que las peiné, ya que están más o menos pues desenredado el cabello Las empiezo a quitar ahora si el precio Y ya que lo quité, se los quito Usualmente yo la esta Es más fácil cuando viene pegado en muñecas de este tipo Con las piernas que se le doblan Porque como que se le quita más rápido No se le quita, no se le queda el residuo Tanto residuo como en las barbies actuales Que son de piel, de puro plástico duro Entonces ya lo que hago es que aquí tengo mi contenedor con algodoncitos Y aquí tengo mi contenedor de alcohol Y ya lo único que hago es que saco pues Una bolita de algodón Y ya Le quito el residuo del pegamento Y como he dicho usualmente cuando viene en tipo de este plástico No se les queda mucho Se les queda muy rápido A veces se les puede quitar la marca del marcador que le ponen Depende, a veces se le quita con algodón y el alcohol Pero a veces tengo que andarle tallando Pero a mi lo que más me importa es quitarle el precio Y por ejemplo aquí está esta Que tiene el pie duro Y como pueden ver ya Ya se le está A veces si se le quita rápido Pero a veces no Les queda así Entonces tienes que llevárselo con cuidadito Y ya pues agarro un algodoncito Y le empiezo a A tallar Hasta que se le puede Que se le quite lo más que se le pueda quitar Porque de todas maneras las vamos a poner a remojar Por eso me gusta lavar cuando ya tengo más de cinco Porque así uso una 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 ¿Cómo se dice? Una Un contenedor con agua tibia Y jabón para platos Concentrado Y las dejo ahí remojando un buen rato Ahorita voy a hacer todo esto Y ya que lo haga se los enseño Y ahora si ya que le quite Todos los precios Todo eso Aquí están Los pongo aquí Y ya luego los tiro Aquí tengo mi algodoncito A veces le tienes que dar más de una pasada Y ya cuando usualmente Las muñecas traen Un peinado así Pues yo lo único que hago Es que agarro unas tijeritas Y trato de ir quitándose O nomás deslizándose Depende Como lo traigan puesto Y ya Como pueden ver ya se lo quite Una pocahontas Y ya mi segundo Lo que hago más Lo que hago próximo Es que agarro un cepillo Y a mi me gusta usar este tipo de cepillos Que es de estas dientes Como más O cerdas Como más anchas O más separadas Porque siento que no maltratan mucho el cabello Y entonces ya lo que hago Es que empiezo A peinarlo De poquito en poquito Y empiezo de arriba para abajo Este peine Lo compré Cepillo Lo compré en la tienda del dólar Hace meses Y este Incluso le compré una a mi sobrina Porque yo había comprado uno primero Y ya lo traje Y empecé a peinar mis muñecas Y de repente olía como a algo A chicle Y si Supuestamente este cepillo Viene con olor a chicle Y si está A mi sobrina le compré otro de los troles De los troles Porque le gustan Pero anyway Yo así me la paso haciendo Todas mis muñecas Las peino Cambiándoles el cabello O arreglándole esto y el otro Y este Porque a veces nada más las compro por la ropita Y digo pues otra vez que alguien la compre más Yo la verdad no quiero tener Algo que no lo voy a usar Y pues así me la paso Y pues así me la paso con todas mis muñecas Peinándolas bien Ya que siento Van a perder mucho cabello Porque pues es normal Sobre todo depende El año de la muñeca Y pues ya Aquí está Pocahontas Aquí está mi ¿Cómo dije que se llamaba esta? Kira Esta Kira Que también no se ve que tiene Me gusta cuando viene el cabello como lacio Porque es más Más rápido de arreglárselo así Y pues así me la voy a pasar ahorita Haciéndole el cabello a todas las muñecas Y ya les enseño el próximo paso Y amigos Ahora si ya acabé de arreglarles el cabello Más o menos de peinárselo Desenredárselo más bien Y ya mi próximo proceso O mi próximo paso Es ponerlas en un contenedor Con agua tibia y jabón Y ahorita los voy a llevar allá Para que veamos eso Pero como pueden ver Ya las muñecas Ya las peiné muy bien Les quité más o menos Todos los Las enredos O los nudos que tenían En esta ocasión Por ejemplo esta Cuando vienen con cabello así Yo la verdad no se los peino mucho Porque no quiero quitárselos Incluso esta muñeca Nada más los tiene arriba Aquí adentro Adentro no tiene ese estilo De wafleado Pero afuera sí Así que por eso no le quise hacer mucho Le quité la liga Ya Y también es cuando empiezo a aprovechar A ver la muñeca Si me la voy a quedar O no me la voy a quedar Por ejemplo esta Los había comentado Que nada más las compré Por el cuerpo Porque tengo una Barbie Fashionista de antes Que tiene Me gusta su cara Pero no me gusta el cuerpo Entonces Lo que voy a hacer Es que le voy a quitar el cuerpo Le voy a quitar la cabeza Y vamos a cambiar de cabeza Y ahorita pues ya Les voy a enseñar El nuevo proceso El otro proceso Que yo hago Pues amigos Aquí ya traje Mi contenedor de agua Este específicamente Lo compré Nada más por este propósito Para las muñecas Y ya le eché agua tibia Es agua tibia No es agua fría Ni agua bien caliente Y ya entonces Agarro Y le pongo Un jabón Para trastes En esta ocasión Estoy usando este Que es marca de la Walmart Sale un poquito más barato Que el de marca Y siento que A mi me funciona muy bien Para mis trastes Y pues para las muñecas Según yo Sobre todo Las muñecas Que vienen de la segunda Me gusta remojarlas Una media hora Para que se les quite Ese olorcito Entonces Eso es lo que voy a hacer Lo único que hago Pues es que Pues las meto aquí Y las dejo ahí Como media hora De repente Les doy una sacudida Y ahorita aproveché Que está el sol Bien bonito Aquí está Mi Pocahontas Y aquí está el niño Hey Francisco Mira aquí Como estoy hablando Solo Y promedio Me caben como Seis o cinco Muñecas aquí Y pues así me quedan Y ya ahorita Las voy a dejar Media hora Algo así Remojándose Y mientras voy a hacer Otras cosas Y ya más al ratito Les enseño El próximo proceso Y amigos Ya Ya estoy otra vez Aquí Ya las dejé remojando Como media hora Y ahora lo que hago Usualmente Si las muñecas Están muy sucias Agarro un cepillo De dientes Que lo compré Nada más Para este propósito Es de cerdas duras Es de cerdas duras Incluso lo compré En la tienda O no Pues ya nada más Agarras Y esto lo hago En el baño Nomás que ahorita Aquí como hay luz Por eso lo quise hacer Y les lavo bien Su carita Las orejitas Dependiendo Como viene la muñeca Hay unas muñecas Que si la verdad Vienen bien sucias Hay otras muñecas Que no Pero igual Les doy una pasadita Rápido Con el cepillito Y pues así hago Y ahorita Voy a hacer todo eso Con estas Yo la verdad No he tenido Ni un problema Que se le haya Despintado El maquillaje Hasta la fecha Yo no Incluso esta muñeca Tiene como Su naricita Negrita No se si se le vaya A quitar Con el cepillito O Que le haya pasado Con alcohol No se Y pues ahorita Voy a hacer esto Y ya que acabe esto Me las llevo al baño Las enjuago Y entonces Les pongo el shampoo Igual Se lo restrego Y las dejo remojando Un ratito Y ya de ahí Lo que hago Que les Enjuago el shampoo Y les echo acondicionador Así que ahorita Nos vemos Y amigos Ya estoy aquí Me vine al baño Para que les enseñara Lo que hago A ver si no Hago un tiradero de agua Pero ya mis muñecas Ya las enjuague Ya Y ahorita Voy a sacar el shampoo Y para el shampoo La verdad Yo uso El shampoo Que yo estoy usando O a veces Compro shampoo Si no me No me gustaron Porque me irritaron Y estoy usando este Que tiene Almendra Y lavanda Entonces ya Que yo enjuague Mis muñecas Cuando le estoy Lagoando el cabello Yo lo hago así No me gusta Restregárselo Porque siento Que le vas a enredar Más al cabello Y entonces Pues ya agarras Tu shampoo Cualquier shampoo Que tú estás usando Y pues le echas Dependiendo El tamaño El largo De la muñeca De su cabello Pues le haces Y yo le hago así Como 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 para que se le Penetre muy bien Y así lo hago Así se los dejo Un ratito Incluso también Me gusta pasárselos Por el cuerpo Esta muñeca Como les mencioné No me la voy a quedar Así que pues la verdad No le voy a hacer nada En su cabello Así que sorry Pero las otras sí Espero que este video No sea tan largo Ya casi voy a acabar Pero Nomás les quiero enseñar Cómo es que yo Lavo a estas chicas Espero que se esté Viendo bien el video Y pues si Así les hago Y así las dejo Un ratito Así que Nos vemos En otro ratito Luego Y pues amigos Ya les voy a enseñar El próximo paso Que yo hago Pues ya Las otras Las otras chicas Que tengo ahí Ya les Este Ya les De enjuagar el cabello Y ya este Ya les quita el shampoo Y ahora Mi próximo proceso Es Agarrar un acondicionador La verdad No importa A mi la verdad No me importa La marca Con que huele bonito Y este Es de disquefresas Y huele bien Huele bien Y pues ya Yo agarro suficiente A ver No se si se puede ver Si se ve Y ya pues Yo le hago así Con los dedos Como que lo masajeo Bien así Y trato de ponerle En todo el cuerpo En toda la cabeza Y todo el cabello Ya así Le queda bien Y pues ya Que le puse bastante Las dejo Reposando Como una media hora O Depende A veces media hora O hasta que me acuerde Pero aquí ya tengo Todas las demás Y pues ya ahorita Las voy a dejar Aquí como unos 10-15 minutos A veces media hora Como ya ahorita Me voy a poner a comer Lo mas probable Que ya como A media hora Vengo Y ya las enjuago Y ya las pongo A secar Y ya les enseño El próximo paso amigos Y amigos Ya pasó como Media hora Y pues ya me vine A lavarles El acondicionador A las muñecas Ya Este Pues ya nada mas Se lo Enjuago bien Y me gusta Hacerle así No tallarselo Ni nada Porque lo único Que hace Es que le vas a Enredar mas El cabello Entonces yo no me Lo hago así Y usualmente Lo que yo hago Es que las pongo En un traste En el mismo contenedor Donde las puse a remojar Y pongo agua Y ahí estoy Enjuagándoselo Porque según yo No se desperdicia Mucha agua Pero así yo le hago Ahorita nomas Les tengo así Para que ustedes Vean Como lo hago Y ya que se lo Quité Se lo removí Pues ya otra vez Le haces así Y agarro una toallita Ya las otras Ya las tengo ya listas Donde se las voy a enseñar A ustedes Donde las dejo Ya nomas agarro Los voy haciendo así Esta muñeca Todavía le quedó Una manchita En su nariz A ver si se la puede quitar Pero ya Este paso de lavar Pues ya Ya me las llevo Las pongo A remojar A remojar A secar Porque las dejo Que se sequen Como dicen Naturalmente No me gusta Echarles calor Ni nada Y pues aquí Ya tengo No se si se pueden distinguir Tengo todas las que les enseñe Ya las lave Y las dejo aquí En esta ventana O donde les de el sol Y ya Hay que se sequen Ya al otro día Mañana Es cuando empiezo A A peinarlas Y a arreglarles el cabello Y a buscarles La ropita Que les corresponde Así que pues Así es como me han quedado Y ahorita tengo otra Una muñeca aquí Que ya tiene mucho tiempo Que la había comprado Y la compré En la segunda Pero por alguna razón Le pusieron El precio O el Una marca Una marca De marcador Aquí en la En la Rodilla Incluso tomo las fotos Para que vean Las voy a poner En el instagram Para que vean Que ese Ese Esa Crema O para los Barros O el acné Si funciona Y ahorita Este Un ratito Voy a subir otra foto La voy a dejar Todavía un día más Ya en la mañana Que le revisé Ya no tenía Tenía muy 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 ligero Entonces le quise echar más Y ahorita La voy a dejar Seguir en el sol Hasta mañana temprano Y ya Les enseñaré Los resultados Pero si Así es como yo Yo lavo mis muñecas Y ahorita se están secando Y ya pues mañana Les enseño El próximo proceso Amigos ya estoy Otra vez de vuelta Ya está el día Ya es el día después Les estuve grabando Los pasos Que yo hago Para arreglar Mis muñecas Disculpen que tengo Un tiradero Aquí en la mesa Pero pues Nada más es un video Rapidito Y como les sabía La última parte Que subí Era este Había puesto Todavía mis muñecas Ya secar ahí En la ventana Y como ha habido sol Pues si Si se secaron Muy bonito Y al otro día Pues lo que hago Es que les reviso Bien su cabeza Su cabello Espero que lo tengan seco Como pueden ver Ya están limpias Las muñecas A veces les quedan Un poquito de residuo De pegamento Y se los Se los vuelvo a quitar Con el algodón Este ya es Aquí cuando Agarro mi cepillo Otra vez Y pues las empiezo Peinar A través De abajo Para arriba Y pues a mi Me gusta mucho Este tipo De cepillos Y si Entonces como veo Que esta Pocahontas Tiene el cabello Seco Y un poquito Así Lo que voy a hacer Es que voy a poner Agua hirviendo Y se lo voy a peinar Y ya le va a quedar Bien Bien lisito Como si estuviera nuevo Y si Yo tengo Una Pocahontas Igual que esta Que la compre en ebay Así que viene En mejores condiciones Pero pues ya aquí está La Pocahontas Ya limpia Aquí está La otra Amiga de Stacy No de Skipper Y también tiene El cabello muy bonito Por eso no me gusta Peinárselo mucho Cuando está seco Porque siento Que si se lo peinamos Así Nomás a lo loco Se le van a deshacer El peinado O las ondas Que traían Entonces yo Poquito a poquito Se lo Empiezo A peinar Más que nada Para quitarle Los nudos Y todo eso Que traiga Y pues esta chica Viene en buenas condiciones Así que Nada más Es de ponerle Una ropita nueva A ver que le ponemos A esta chica Pero si está muy bonita La verdad El cabello Le quedó muy bonito Muy muy bonito Que se le quedó Aquí está Y aquí está Esta Barbie Con este cabello Curiosito Que tiene Blafiado Adelante Arriba Y abajo Este Tiene liso So no sé Que le vamos a hacer No sé Que ropita Le vamos a poner Tenía una liguita Aquí A ver Que le podemos hacer Este Con este tipo De Barbie Las peino Desde lo de abajo Para arriba Porque aquí adentro Tiene como listo O el cabello Está lacio Más bien Y ya entonces Las volteas Y ya más o menos Como les he dicho Como esta Tiene este tipo De De wafleado Pues me gusta Hacérselo despacito Más que nada Para que no le quede Nada de Nada de No se le vaya A maltratar Más el cabello Aquí está Aquí está Y siento Que quedaron Muy muy limpias Y aquí está Esta es mi favorita Nada más Que le tengo Que limpiar Más su naricita A ver como No se le ve tanto Sí Pero sí En personas Se le ve Su naricita Como negra Ahí se le ve negro Pero el cabello Lo tiene muy bonito Todavía le quedaron Estas Como estas Onditas Ahí a ella Igual Se lo peinamos Despacito O de arriba Para abajo Más bien Para quitarle Los nudos Porque este Desenredado Bien Aquí está Y pues eso Así es Como yo lavo Mis muñecas Y también Como les he mencionado Esta por ejemplo Yo no la quiero Porque no me gusta Mucho su cara Pero el cuerpo Si me gusta Entonces yo tengo Una fashionista Que compré En la segunda Hace tiempo Y es esta Entonces lo que yo voy a hacer Es que lo voy a cambiar De cuerpo Porque Esta chica Tiene Me gusta que tiene Articulación Aquí Ahí en los brazos Y en las muñecas Pero Tiene El elástico Aquí en las piernas Entonces Está muy aguada Y no me gusta Entonces lo que voy a hacer Es que lo vamos a cambiar De cabecita Esta A esta cuerpo Y a ver si nos queda bien Y pues si amigos Así es como yo lavo Las muñecas Yo las Ya les enseñé Todos los pasos Que yo hago Esa es mi Forma de yo hacerlas Yo siento que no tiene Chiste Ni nada Así que Me imagino que ustedes También han de hacer Algo muy similar O algo más mejor O algo más diferente Que yo La cosa es que yo Les quería enseñar Como yo las lavo Porque ya me habían Preguntado como dos personas Que si hacía un video Pero la verdad Pues no tenía tiempo Y ayer que estoy Tuve tiempo Que lo hice Y entonces Este Ahora nada más Falta arreglar Las muñecas Y ya ese será En otro video Cuando las enseñe Ya listas a ustedes Pero por lo mientras Ya mis muñecas Ya están secas Ya están limpias Ya nada más Le vamos a dar Su ropita nueva Y espero que Este video Les haya ayudado Y pues si les gustó Déjenme saber Y nos vemos En otra ocasión Gracias